¿Qué es lo más perturbador de la historia real que cuenta Miriam Brito en ese libro? Es que el sistema falló de una manera que uno no puede entender. Todo el sistema judicial de este país falló. Me gustaría saber por qué decidiste compartir este testimonio. Generalmente cuando la gente vive situaciones de violencia tan extremas, ¿esto le marca para el resto de su vida? ¿Qué tanto te marcó? ¿Cómo ha sido tu vida después? ¿Cómo has logrado sobrevivir a eso que experimentaste? Mi intención al publicar mi vida es mi historia real. Es tratar de llevar como un mensaje a la población directamente a las mujeres que están siendo abusadas. Porque es obvio que esta situación sigue, continúa. De manera muy fuerte. Yo puedo ver día a día mujeres hasta dos veces al día que son... que las matan los maridos. Y un sinómetro de mujeres que no hablan, que les da vergüenza denunciar, que no tienen el valor suficiente para ir a la justicia. Y a veces mayormente por el miedo que se sufre cuando se vive con un maltratador. Porque un hombre que te somete, por lo menos, a mí, diría yo, a la cosa que yo estoy sometida. Uno pierde la voluntad, pierde la fuerza, se llena de miedo. Y cuando va y pone una denuncia y ve que no te escuchan, pierdes hasta un poco la fe. Yo diría que yo recibí más ayudas de la población en el momento que yo salía de la misma justicia. O sea, ir a una fiscalía y poner una denuncia. Y que te manden el destacamento con esa denuncia. Y allá los policías se rifen en la orden. Llévala tú, búscala tú. Yo no lo busco. Tú sabes lo que va a pasar después. O sea, eso te deja con mucha confusión. Yo no perdí la fe de seguir denunciando. Pero es difícil. Tú te sientes huérfana realmente. ¿Cuántas veces denunciaste? ¿Cuántas? ¿Cuántas querellas pusiste? Cuando pasó el caso, fue que me di cuenta qué cantidad de querellas había puesto. Porque aparecieron 717 querellas puestas. Y un sinnúmero de orden de alejamiento. Que él todas las violó. Todas. 117 querellas y cantidad de órdenes de alejamiento y nunca pasó nada. ¿Nadie del sistema judicial dominicano fue procesado por tu caso? No, no. ¿Nadie? ¿Quedó impune? No, nadie. Es decir que el arenero C. Castro muere. Algunos le llaman un ajusticiamiento prácticamente. Muere en circunstancias trágicas. De un tiro en la cabeza en su residencia. Va presa la doméstica, los dos hijos y Miriam. Fuiste a la cárcel. Posteriormente fuiste favorecida con un indulto. ¿Cómo fueron esos días? Y bueno, si eso se dio en una instancia, digamos, también de violencia. Bueno, yo diría que todo fue un proceso un poco como que extraño. Que yo no entendí. El caso fue movido de San Cristóbal hacia la provincia de San Domingo Oeste. Nunca entendí por qué. Después fue que me enteré que habían apoderado el tribunal. Ya yo estaba condenada. Ya yo estaba en Ajayo. Y allá traté de sobrevivir la situación alejada de mis hijos. Estudié. Traté de soportar la situación. Mucha gente me apoyó durante la reclusión. Puedo decir que sí. ¿Te llegaron historias de otros abusos? Yo debo decir que entrevisté a Miriam ahora a propósito de este libro. Brevemente, en el programa El Día. La entrevisté brevemente. Y cuando salí, recibí testimonios de personas que habían escuchado de otro tipo de delitos atribuidos al señor Castro. Delitos que tenían que ver con homicidios y demás. Delitos graves de abusos en perjuicio de otras personas. También de que, por ejemplo, en el libro sale, la casa de ustedes en un momento recibió pintadas. Decía, esta es la casa de un violador. Porque la violación de la que habían sido detectadas las domésticas también se había extendido a otras menores de edad cuyas familias habían ido a poner querella y nadie hizo nada. Es una cosa totalmente increíble. ¿A ti también te llevaron, digamos, ese rosario de cosas que igual no conocías cuando eso ocurrió? Sí, sí, sí. Cuando la chica que dispara contra él lo acusa de violación. Aparecieron unas seis, siete mujeres con la misma situación. Y fueron a darle apoyo a su denuncia. O sea, a darle fuerza de que sí habían sido detectadas también. Y recibí muchísimas informaciones que no sabía. Yo quiero hablar con Susy. Voy a ir a la pausa. Pero antes de irme, hay algo que cuenta. Si es, no solo los golpes, eso de la cabeza. De que en tu cabeza todavía está el rastro de las mordidas, dice. Sí, sí. Porque yo fui maltratada una noche. Y nosotros no íbamos al hospital. Éramos curados ahí en la casa. Entonces se murieron mis tejidos y todo eso. Ya cuando logré ir, no se pudo poseer mi herida. Tuvieron que cortar. Y tengo como unas once cicatrices en mi cabeza. En tu cabeza. También en la espalda. Bueno, en ese momento se hizo una revisión médica. El núcleo de la mujer de Santiago, que es parte, me decían, de lo que más conmovió a esas mujeres. Habituadas a recibir personas en situación de violencia, pero decían que tu caso fue extremo. Yo voy a hacer esta pausa, Miriam. Y regreso de una vez. Debo decir que estás en la universidad. ¿Qué estás estudiando ahora? Psicología clínica. Es bueno que la gente sepa, porque es bueno saber también que la gente se levanta y que sigue hacia adelante. Voy a la pausa y regreso de una vez. Venimos.